¡Buenos días! Pásele, pásele ¿no es? A ver, a ver, a ver, aquí a los maestros. ¡Vamos! ¡Otro pedazo para que vayan ellos! ¡Ponganle algo más preciso, vamos! ¡Porque ellos son profesionales! ¡Ao! ¡Adiós! ¡Puro Tejano! Y así nos ven a la cumbia de San Nicolás ... ...Gabaza de Lanca Tejano... ¡Puro Tejano! ¡Eh! 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 Andés Tejano... ...se manejó el Sergio... ¡Gracias! ¡Qué bonito! Regresamos en un momentito, estamos aquí en Puro Tejano con Barrio Tejano ¡Sí, sí, sí, qué buena onda!